hoy nada más aquí vamos en la cabalgata 27 de octubre de 2021 en honor a san judito hasta dejo con la banda la consentida oiga llegaba peña sonriente oye compadre hoy nomás decía no soy muy valiente y me ando recargando sé que tengo mis pendientes pero no vengo a buscarlo aquí en mi pueblo y sus ranchos donde acostumbro a pasearme soy amigo de los machos permítame presentarme soy lucio peña muchachos y no he sabido rajarme y eso porque relax es manda en una hora se acaba la manda ahí está mi compañero eduardo jauri ha estado en la raza de acá de san el puerto san juan de dios de puro ciudad de maíz un saludo para emmanuel mijo que está en ayahuas un saludo hijo gracias por por cooperar aquí con san judito hasta dejo gracias chico bendiciones para todas las racitas de estados unidos se cooperó para estar en san antonio para todas las racitas para todos para los camachos por allá para todas las racitas que han superado las racitas de la banda gracias gracias a ustedes gracias a nuestros los patrón san judito hasta dejo bendiciones y que dios me los bendiga a todos a todos a cada uno de estos a los que cooperan y a los que no cooperaron gracias exactamente con todo se pone como dice por aquí el compañero camilo se pone el granito de arena para que se haga estas bonitas siestas seguiremos compadre ah cabrón ya me cansé eh ándele compadrito saluditos saluditos a robencillo el abuelo a robencillo el abuelo que siempre es el para el que me mando hay 600 dolares con toda su racita hoy nomas 600 dolares entonces porque a mi me pagan nada mas este 50 ah perdón puta madre jajaja compadrito puro mendo ahí estamos saludos la raza mi compadre como salga miren nomas ándiles si como no pues aquí saludos les decía las damas de a caballo si por aquí mi compadrito ya listos aquí llevando gracias por habernos acompañado esta gran cabalgata de mi jefe san judito hasta dejo saludos a todo el valle de texas personas que nos han acompañado en todo el valle de texas mi hijo que esta al otro lado y todo a todos ellos mandamos muchos saludos saludos pues miren nomas esta vez vamos a hacer un buen recorrido se juntó cada vez mas gente de a caballo por aquí y agradeciendo nuevamente por ahí por traer nuevamente después a ese caballo tres años consecutivos oiga tres años y ya los esperamos en la noche para el baile al baile hongo si es cierto venga y me trepo aquí ya me cansé ya 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 estuvo vámonos 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 mira bendito dios aquí hay mucha mucha agua mucha agua como para llegar para eso camaritos saludos saludos aquí estamos miren nomas vamos a hacer unos de a caballo pues digo se van amontonando cada vez mas es lo bonito las cabalgatas y gracias tercer año consecutivo que estamos por acá agradeciendo al señor Ismael que bueno trae espuelas y caballos y acá ven mis compadres bien enojados no se por qué les tocó a Kaira esta la cheve miren nomas ven compañero saludos 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 venga ese caballo este es bailador eh este es bailador es la que me llanta la ficha tiente duro de bolito tira por la vuelta a tu agua tira y ya nomas y venimos miren una raza vamos a cortarle poquito para todas las fotos por acá